La preocupación por la decisión del Ministerio de Salud de modificar el intervalo de tiempo de aplicación entre la primera y segunda dosis de la vacuna de Moderna, pasando de 28 días a 12 semanas, llegó hasta los estrados judiciales. Y es que ya son al menos tres las tutelas que se han conocido fueron impuestas y que fueron falladas a favor de no modificar la aplicación de las segundas dosis y que cambiarían lo que estableció el Ministerio de Salud. La orden es clara y el gobierno deberá garantizar la aplicación de las segundas dosis en el tiempo establecido por la Casa Farmacéutica y es hacerlo a los 28 días al considerarse que la medida del Ministerio vulneraba los derechos de estos ciudadanos. El Ministerio de Salud respondió a esta situación. El Ministerio de Salud ha expedido un lineamiento hace días pasados en el cual se recomienda la aplicación de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca a los 84 días después de aplicar la primera dosis. El Comité Asesor ha recomendado mantener esta decisión, sin embargo, también para los ciudadanos que por diferentes razones lo requieran, se permitirá la aplicación de la segunda dosis en el intervalo entre 28 y 84 días de esta segunda dosis. Es así que los colombianos que decidan aplicarse la dosis tanto de Pfizer como de Moderna en el tiempo establecido por las farmacéuticas que corresponden a 21 y 28 días respectivamente, podrán hacerlo siempre y cuando estén disponibles en el país los biológicos.